Y nuevamente vuelve su excelencia a roguetar, para que lo bailes toda mi gente del mundo El Santo Domingo de los Colorado, el Santo Domingo de los Colorado Bello paraíso de los ecuatorianos, bello paraíso de los ecuatorianos Saracaya yo voy a vivir desde hoy Saracaya yo voy a vivir desde hoy Mi novia es la reina de los Colorado Mi novia es la reina de los Colorado Envidia me tienen los hombres casados Saracaya yo voy a vivir desde hoy Saracaya yo voy a vivir desde hoy Saracaya yo voy a vivir desde hoy El Santo Domingo de los Colorado El Santo Domingo de los Colorado Bello paraíso de los ecuatorianos, bello paraíso de los ecuatorianos Saracaya yo voy a vivir desde hoy Saracaya yo voy a vivir desde hoy Señores que bailan, esto no es balada Señores que bailan, esto no es balada Es la más sabrosa, cumbia colorada Es la más sabrosa, cumbia colorada Saracaya yo voy a vivir desde hoy Saracaya yo voy a vivir desde hoy Saracaya yo voy a vivir desde hoy No, 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 no